Amigos de Invasion Rolling, seguimos aquí en esta ocasión con una pieza de legado que se está homenajeando esta noche, el hijo del impostor. ¿Cómo te encuentras esta tarde? Pues muy contento, muy emocionado, muchos sentimientos encontrados, ya que a pesar de que es el homenaje y la despedida de mi abuelo, ya pasó mucho tiempo, podríamos decir dos o tres años, que recuerdo que pisé esta Catedral de la Lucha Libre aquí en Juárez, que es el Josué Neri Santos, incluso fue antes de la pandemia, así que estoy muy contento de estar atrás con toda mi gente bonita de Ciudad Juárez. ¿Cómo ha sido llevar este legado contigo? Vemos que mantienes los equipos limpios, las máscaras, todo está muy bien cuidado y muy pasado del material original. ¿Cómo te has sentido? ¿Ha sido difícil llevar este legado tal cual al pie de la letra? Fíjate que sí, pero pues soy la cuarta generación en mi familia, así que de generación tras generación se ha vivido esto, yo creo que nací para hacer esto, desde que yo recuerdo he vivido en el mundo de la lucha libre, ya que en mi casa siempre se almorzaba, se comía y se cenaba lucha libre, es lo único que se hablaba. Así que yo desde pequeño ya me estaba mentalizando de que algún día iba a portar este nombre, no sabía cuándo, pero siempre lo porto con mucho orgullo y como dices tú, los equipos clásicos y es por respeto a todo el esfuerzo que hizo mi familia, mi abuelo, mi padre, mis tíos y por qué yo venir y faltar el respeto al equipo que a ellos les costó sacar adelante. Y pues la gente te exige evolucionar con tu lucha libre, así que yo me autonombré el clásico moderno, un luchador que viste clásico, elegante, pero con un modo de luchar muy moderno, con el estilo que se está usando el día de hoy. Excelente, estamos entonces ante la presencia de la evolución de la lucha libre, una fusión perfecta, muchísimas gracias Hijo del Impostor. No, pues muchas gracias a ustedes, no me pierdan en vista porque el Hijo del Impostor viene por más. Amigos, esto ha sido en Bakshion Wrestling.